Te lo digo santo y señal. ¿Alguna vez, güey, le coqueteaste a un profe, así, o una sonrisita, algo, para lograr un punto? Ellos se me ofrecian. ¡No! ¡No! ¡Ellos se me ofrecian! Nombre de la materia del profe que se te ofreció. Era uno de ellos. Vamos a empezar. Esto es... El chismógrafo. Temporada 1. Capítulo... ¿Qué capítulo? Siete. ¡Comenzamos! Nombre completo. Ana Reta Pérez. ¿Cómo te gusta dormir? Boca abajo. La peor película. ¡De ropa, güey! ¡No! Lo que ella quiera contestar es lo que se le venga a la mente. ¿La peor película que has visto? Híjole, hay una que se llama Camino a Marte. Que está horriblísima. ¡Y Karen fue! ¡Y Karen me la recomendó! ¡Buenísima! A mí no me gustó. ¿Ha sido infiel? Nunca. ¡Ay, por favor, Ana! De verdad, nunca. Canción que detestas. Las de Grupo Pesado. Ojalá que te mueras. Las odio. ¡Neta! Y Nicky Jam lo odio también. No me gustó. ¿Qué tipos de besos te gustan? Los de Piquito. Si pudieras pedir un deseo, pero a cambio tuvieras que dar todas tus cosas, ¿pedirías algo? ¿Y qué sería? Yo creo que que mi mamá se quede por siempre conmigo. Yo creo que sí daría todas mis cosas porque ella siempre está conmigo. ¡Qué bonito va a ser! ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? Ha habido muchos. Yo creo que los mejores son los que yo pido y yo los elijo. O sea, no son como sorpresa. Ah, ok. No, tú porque tú mandas. No, porque si no, no... O sea, dices tú, qué padre que me regalaste, pero no es como que ¡guau! O sea, si yo los elijo, digo, ¡qué padre! Yo quería las botas, las elegí, me las medí y están padrísimas. Gracias. Dinos la cantidad de letras que tiene el nombre de la persona que te gusta. Híjole, déjamelas cuento. Cinco. Cinco, pero tiene dos nombres. Aroma favorito, el de manzana calena. Nuevo aroma, manzana calena. Canela. Ese aroma, perdón. Perdón, no, no, perdón. Si pudieras desaparecer algo en este mundo, ¿qué sería? La contaminación. ¿Cuál es tu pasión? Mi trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos? Lo que más me gusta es que soy social, o sea, muy de facilidad de palabra, muy imperactiva, siempre quiero andar para uno y para otro. Yo creo que lo que no es que soy muy mal hablada. Diablo, señorita. A ver, ¿una muestra? ¡Cuál es el acto de amor más grande que has hecho? No sé, preocuparme por mi familia en algunas cosas que ellos necesitan, o sea, tratar de no darles preocupaciones, básicamente. ¿Estado de ánimo que te define? Enojada. ¿Sigues enojada, chiquita? Te traje tacos. Siempre enojada. Habilidad extraña. A mover la lengua. ¿Qué hiciste? No lo esperábamos, no lo esperábamos. ¿Qué pedo con tu lengua contorsionista? ¿A qué le tienes miedo? Ay, ¿a qué? A quedarme encerrada en algún lugar. ¿Qué? ¿Cuál es la primera impresión que la gente tiene de ti? Que soy muy fresa o muy mamona. ¿Y sí o no? ¿En fresa? Y mamona. ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Su boca. Los dientes. ¿Qué es lo que más te puede caer gordo de alguien? Que se crean mucho. O que se crean lo que no son. ¿Por qué estar en medios de comunicación? Porque es chido, conoces muchas personas y es padre siempre estar hablando de algo. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué tan sexual eres? Vamos a decir que un... 8 y medio. Un 9. Tirándole a 9. Sí, sí, casi 9. Sí me gusta mucho. Casi. Oye, ¿te han roto el corazón? Sí. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¿Hace muchos años? Yo creo que hace como unos 4, unos 3, yo creo. Perro. Es muy triste eso, de verdad. Pero muchas personas pueden romperte el corazón. Eso sí es cierto. No solo una pareja. Pinches idiotas. La gente fea. ¿Te daría vergüenza salir con algún tipo de persona y como qué persona sería? Con las personas que se quieren mucho. O sea, que son muy... Que alardean mucho de qué tienen y esos. O que son muy prepotentes, ¿no? Que llegas a un lugar y que ya... Cálmate. ¿Algún pasatiempo? Ver la tele. Netflix. El mejor y el peor trabajo. El mejor que he tenido, yo creo que fue McDonald's. Estoy traumada con ese trabajo. Y los peores... Pues no, no creo que haya tenido un trabajo que no me gustó. He estado, gracias a Dios, en los trabajos que más me gustan. ¿A qué lugar del mundo no te gustaría ir y por qué? A China. Me dan miedo los chinos. ¿Qué? Sí, lo juro. ¿Por qué? Hablan como muy raro y siempre que veo un chino me da miedo. Por eso no va al centro. Me gusta mucho la comida china, pero... ¡Doble moral! Pero te entienden los chinos. Qué loco, pero bien que la comida sí. ¿Qué puede mejorar siempre tus días? Mi pareja. ¿Frío o calor? Calor. ¿Crees en la suerte? No. ¿Cuál es tu próxima meta por cumplir? Yo creo que emprender algo sería una meta. Gracias, Ana. ¿Qué le puedes decir a las personas que te vieron y te conocen y a las que te vieron y que todavía no te conocen? Pues que me conozcan. ¿Qué están esperando? Háblenme, por favor. No se crean. No, pues que le den like a este video y por supuesto que lo compartan para que más los vean. Ella fue Ana Reta. Y ella... ¡Karen González! Yo Gaby Aventura. ¡Hazla lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!